Te voy a querer, que para siempre te voy a esperar. Bien, hablamos ahora de promoción del fútbol infantil, donde intervienen los clubes mayoritarios de la ciudad. Se hizo la presentación oficial. Con la presencia de dirigentes de la Asociación Rosarina de Fútbol, representantes de las divisiones inferiores de Central, de Ñubes y de clubes de la ciudad, se presentó formalmente la iniciativa para descomprimir el fútbol infantil, quitarle competencia y que los chicos solamente se dediquen a jugar. Esto es una aspiración de todos los que trabajamos en el fútbol, y por sobre todas las cosas en el fútbol infantil, que esta actividad se desarrolle dentro de un marco de normalidad. Entendiendo que el fútbol infantil es un juego, no hay que tomarlo todavía como un deporte, que está pensado como para crear un hábito deportivo en los chicos y un complemento para la vida de estudios, de obligaciones que ahora tienen cada vez más. Los chicos de ahora que... Y bueno, la responsabilidad nuestra es crear el marco necesario para que los chicos se sientan no solo contenidos, sino también a gusto dentro de un ambiente que no sea hostil, que sea agradable. Por eso nosotros hace un par de años hicimos una campaña contra la violencia en el fútbol infantil que se llamaba Ellos Solo Quieren Divertirse. Y realmente los chicos, ese es el objetivo, de divertirse. Incluso el resultado a los pocos minutos están de nuevo jugando entre sí o con los compañeros que jugaron recién y los padres por ahí a veces siguen con esa animosidad. La realidad es que los chicos muchas veces están despojados de prejuicios, pero la familia, los padres son los que muchas veces incentivan algún escaramuza. Es verdad, nosotros escuchamos permanentemente que la violencia está instalada como si fuese algo que no pudiéramos cambiar y que depende o viene de otro lado. Los chicos quieren jugar, los adultos tienen más intención que los chicos que esos partidos, que esos juegos terminen con la victoria de su equipo. Los entrenadores como formadores tenemos esa obligación de tratar de equilibrar todo eso, de saber que se puede competir, pero primero se puede cooperar, se debe cooperar. Y que la construcción de hábitos depende de nosotros. Yo creo que es fundamental, fundamental de dramatizar y yo creo que tenemos que ser conscientes de que el fútbol es un deporte y bueno, solamente eso. De que bueno, más de todo con los chicos. Y que concientizar a los técnicos, a los coordinadores, a los padres, a todo, de que es un deporte y que tenemos que pensar de abajo, como dije anteriormente, a concientizar de que no es más que un deporte y disfrutarlo. Disfrutar como es esto, que es una pelota de fútbol y que hay que jugar al fútbol y disfrutar lo que es.